Hoy vamos a hablar del feudalismo. Vamos a tratar de entender a través de este video cortito qué fue el feudalismo, cómo surgió y por qué surgió y principalmente entender cómo era este orden de la sociedad. Primero tenemos que entender un concepto que es muy importante que es el de cosmovisión. ¿Qué es una cosmovisión? Este término hace referencia a una manera particular de ver el universo, de ver cada cosa que existe y darle un lugar y una importancia. Por eso decimos que una cosmovisión tiene un concepto, toda cosmovisión tiene un concepto sobre Dios, sobre el hombre y sobre el mundo. Y van a determinar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, cómo debe ser la conducta de los hombres y cómo la organización de la sociedad. A lo largo de la historia han existido muchas cosmovisiones diferentes que se pueden entender en dos rasgos principales, una cosmovisión realista y una cosmovisión relativista. La realista es la que sostiene que existe una única realidad que surge de la naturaleza de las cosas y por tanto no se puede modificar. Para el realismo existe una verdad absoluta y un bien absoluto. La verdad absoluta es conocer la realidad tal cual es, la naturaleza de las cosas. Y el bien absoluto va a ser obrar la conducta de los hombres respetando esa realidad, esa naturaleza de las cosas. Pero el relativismo va a ser todo lo contrario, pues niega la existencia de que exista una única realidad y no, va a decir que existen muchas realidades y sostiene que el hombre construye la realidad, por lo tanto es modificable. No va a existir una verdad absoluta y por lo tanto tampoco un bien absoluto. Por eso esa imagen que hemos puesto, el realismo, como una montaña, como puede ser un paisaje, algo real, la naturaleza. Y enfrente de unos lentes que están mirando hacia el paisaje pero ven unos edificios. Podría ser esta idea de algo real y el relativismo como negando la verdad, la realidad y queriendo modificarla y construir su propia realidad. Este es el concepto de cosmovisión y es importante porque en esta época de la historia, en la Edad Media, la cosmovisión era realista, era el cristianismo. Para entender el orden social en la cristiandad vamos a seguir a un sacerdote argentino, el padre Julio Membiel, el que está ahí en una esquina, que fue un sacerdote, un filósofo que siguió el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás Aquino fue un filósofo de la Edad Media que llegó al culmen de la filosofía uniendo estas dos realidades que es la fe y la razón. Bueno, del padre Julio Membiel vamos a tomar esta idea que tiene él de que en la persona humana, en todo hombre hay cuatro formalidades, una formalidad material, un animal, una formalidad racional y por último una formalidad divina, que tienen que estar ordenadas en la persona jerárquicamente, es decir, desde la menos importante a la más importante. Si empezamos por la formalidad material, el hombre por ser materia debe responder a las leyes de la materia, es decir, por ejemplo, las leyes físicas y químicas de su conducta, pues si no las obedece estaría contradiciendo a su naturaleza y se haría daño. Por ejemplo, hemos puesto la imagen de la ley de la gravedad, el ejemplo más común de esa manzana que cae. Y el hombre por ser materia, por ser material, responde a las leyes de la materia y no las puede contradecir porque se hace daño. En segundo lugar, la formalidad animal. Si somos seres sensibles, percibimos las cosas a través de los cinco sentidos, los sentidos externos y poseemos apetitos, lo que se llama apetito sensible y necesidades físicas, por ejemplo, como vemos acá en la imagen, de beber, la necesidad de comer, de dormir, distintas necesidades que al satisfacerlas sentimos placer. ¿Por qué? Porque satisfacemos estos apetitos sensibles. El hombre por ser animal tiene tendencias a realizar una acción en función de lo percibido. Esta tendencia en el animal es determinante. El animal tiene el instinto, no puede decidir. El hombre sí puede decidir y es por esto que su conducta debe estar ordenada por la razón. Entonces pasamos a la tercer formalidad en todo en todo ser humano que es la formalidad racional. Hemos puesto la imagen de un libro. El hombre también es un ser humano. Lo es por ser racional, que es lo que lo distingue de los animales, por ejemplo. Es decir, por tener inteligencia, capacidad de conocer las cosas y voluntad. La fuerza motora en función de lo que ha conocido, ¿sí? Moverse por el bien que conoce, amar el bien que conoce. Esto es lo que lo distingue al hombre de los demás seres materiales y animales. Es un ser racional. Y finalmente, el hombre posee una formalidad divina, dice el padre Membiel, ya que es hecho a imagen y semejanza de Dios y participa de su ser por la vida de la gracia. Estas cuatro formalidades que describen la naturaleza del hombre deben entender, ¿sí? O deben organizar a toda persona, ¿sí? Ordenar a toda persona y a su vez proyectarse en la sociedad. Es decir, estas formalidades se proyectan en la vida social y van a tener que organizar, ¿sí? Ordenar a la sociedad como ordenan a su vez a toda persona humana. Es decir, lo material es importante, pero tiene que estar ordenado a lo animal, ¿sí? Lo animal, ¿sí? Esos apetitos sensibles, esas necesidades y deseos de satisfacer distintos placeres deben estar ordenados con lo racional, con la inteligencia que conoce, con la voluntad que se mueve y ama y aquello que conoce. Y por último, esta formalidad racional, esta inteligencia y voluntad que dirige las actividades sensibles de la persona de estar dominada, ¿sí? Guiada por la formalidad divina que guía al hombre hacia su fin último, ¿sí? que guía al hombre y corona, digamos, estas cuatro formalidades. Estas cuatro formalidades tienen su proyección social, ¿sí? La proyección social. Vamos a ir desde la más importante a la menos importante, en orden jerarquí. La formalidad divina tiene su dimensión religiosa, ¿sí? Y en la sociedad, ¿no? El grupo social que está a cargo de esta dimensión es el sacerdote, ¿sí? El sacerdocio, que va a tener la función de administrar los sacramentos y dirigir la sociedad al fin último, que es alcanzar a Dios y la santidad, ¿sí? Como es el fin último del hombre, va a ser la formalidad, ¿sí? Que ordena a las demás. Ordena a los fines intermedios a que el hombre alcance, ¿no? El fin último, que es alcanzar a Dios y la santidad. Por eso esta formalidad es la principal. Luego viene la racional, que tiene su dimensión política y el grupo social de esta dimensión son los gobernantes, ¿sí? Gobernantes virtuosos, ¿no? El rey, la monarquía, la aristocracia, la república. La función de los gobernantes es guiar a la sociedad, ¿a qué? Al fin natural de la sociedad, que es alcanzar la virtud. Y este fin está ordenado al fin sobrenatural, que es alcanzar a Dios y la santidad. Luego viene la formalidad animal, que tiene su dimensión económica y el grupo social es el empresariado, la burguesía. Su función va a ser organizar las actividades económicas, ¿para qué? Para alcanzar el fin que es satisfacer las necesidades materiales de la sociedad. Por último, la formalidad material, su dimensión es la economía, pero de ejecución. Y el grupo social va a ser el artesanado, los trabajadores, que van a tener la función de elaborar los bienes y servicios, con el fin de sostener materialmente a la sociedad, ¿sí? Esto es el orden, ¿sí? Perfecto, digamos, de una sociedad. A lo largo de la historia, ese orden que alcanzó el culmen en la Edad Media, y en gran parte con el feudalismo, se va a romper, ¿sí? Por tres revoluciones principales. Primero la revolución protestante, con Martín Lutero, acá en la foto, en 1517, que rompe y quita la formalidad divina, que es la principal, la saca del lugar y pone por encima la política. Luego la revolución francesa, que es que la formalidad animal, la burguesía, ¿sí? Se pone por encima de la formalidad racional, que va a ser la dimensión política, es decir, la economía se pone por encima de la política. 1789. Y la última revolución es la revolución comunista o bolchevique en Rusia, en 1917, ¿no? En esta revolución, la última formalidad, la material, ¿sí? La de la economía de ejecución, ¿sí? Los campesinados, los trabajadores, se ponen por encima de la economía, de la política y de la religión. Volviendo al tema, ¿sí? Dijimos que el orden social era formalidad divina, racional, animal y por último material. ¿Cómo eran los feudos, sí? ¿Cómo estaban organizados los feudos y cómo surgieron? El feudalismo surgió por dos grandes motivos. Primero, por la debilidad de los monarcas tras la muerte de Carlos Magno. Cuando muere Carlos Magno, el imperio que había creado, ¿sí? Este emperador, que fue la unión del pueblo, los pueblos francos, ¿sí? Lo que hoy es Francia y algunas regiones vecinas. Cuando muere Carlos Magno, el imperio se divide, se divide en tres, ¿sí? Esta división hace que hayan guerras civiles y que haya una debilidad política, económica, social y religiosa incluso. Ese es el primer motivo principal. Y luego hay otro segundo motivo, como está acá, que es la invasión de los normandos, ¿sí? Lo que se conoce como vikingos, ¿no? Miremos acá la imagen. La invasión de los normandos. 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 Bueno, esa era una representación en Francia de un parque temático, Puy-du-Fu, para mostrar un poco lo que sería una invasión vikinga normanda a Europa. Es por esto, por la división del imperio de Carlomagno y por las invasiones de los normandos que se crean los feudos. ¿Qué es un feudo? Eran fortalezas, como vemos aquí, un castillo, fortalezas donde se defendían. El dueño de esa fortaleza, de ese castillo, era un noble que era conocido como señor feudal. Ante las invasiones de estos normandos y los problemas y las guerras civiles, luego de la muerte de Carlomagno, se crearon estas fortalezas. Y a su vez, si bien vivía al principio un noble, la gente se empezó a reunir alrededor de estos castillos. Y le iban a pedir protección al señor feudal, le pedían ayuda y protección a este noble que vivía en el castillo. Así nació el vasallaje, lo que va a ser conocido como pacto de vasallaje. El pacto de vasallaje, sí, era un mutuo juramento entre el señor feudal, el dueño del castillo, de la fortaleza, del feudo, con el campesino o el vasallo. Era un pacto entre el señor feudal y el vasallo. Se conoció como pacto de vasallaje. El señor feudal prometía y juraba protegerlo, brindarle justicia al vasallo, un lugar donde vivir, que va a ser la aldea, y un lugar donde trabajar. A su vez, el vasallo le juraba fidelidad, obediencia y entregarle una parte de la producción. Era un juramento entre los dos, entre ambos el señor feudal y el vasallo se ayudaban. Bueno, esto sería un feudo normalmente, sí, vemos la parte superior al castillo, rodeado por las murallas, era donde vivía el señor feudal con los nobles caballeros y donde, ante alguna invasión o guerra, los artesanos y los campesinos se defendían detrás de esas murallas. Se ven también, por ejemplo, los nobles caballeros de a caballo, cerca de los establos, eran los que defendían y cuidaban el feudo. La iglesia, allí grande en el medio siempre había una iglesia o un monasterio, y al lado de la iglesia el cementerio. Y luego vemos, sí, todas las casas en lo que sería propiamente la aldea, donde vivían los aldeanos que trabajaban allí en las fincas, en los campos de cultivo y con los ganados, o bien a los artesanos que vivían de las artesanías y de distintas manualidades que hacían en el feudo. En cada feudo habían estamentos, digamos los estamentos medievales, que eran tres, los que defendían, los que oraban, rezaban y los que trabajaban. Los que defendían era el primero, el señor feudal, y luego los distintos nobles, la caballería, los soldados. Luego, como vimos en el feudo, había siempre una iglesia o un monasterio, porque habían personas que se dedicaban a la oración y a suministrar los sacramentos. Y por último estaban los campesinos, las personas que trabajaban en el feudo. Estos eran los tres estamentos medievales que defendían, los soldados, los caballeros, los que rezaban y los que trabajaban. Y para terminar, este poema que reza, labor del clérigo es rezar y justicia la del caballero. Pan les proporcionan los que trabajan. Uno da el pan, otro reza y otro defiende. Ese era el orden feudal, el orden en la edad medieval. Como vemos en esta pintura, por encima la formalidad divina, con el papa en el medio, los cardenales, sacerdotes y clérigos de distintas órdenes. En el medio estaba el rey y los que defendían, los soldados y caballeros. Y abajo del árbol, lo que suministraban los bienes materiales, eran los trabajadores, los campesinos. Ese era el orden de la edad medieval. Por encima, lo divino, lo más importante. Luego lo político y racional, la defensa. Y por último, lo material, los bienes materiales y animales. Espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos. Muchas gracias.